Música Señores y desde el estadio, si va uno de los mejores estadios que tiene la República Dominicana Aimee Rivas por aquí, por el canal 75 de Altice que es la verdadera diversión Aimee en pelota Como siempre llevándole lo mejor en los programas y por supuesto el programa deportivo Hoy tenemos un sinnúmero de informaciones, vamos a hablar de ya la presentación y de las palabras de, escucha bien Rafael Devers ya que fue presentado por el conjunto de los Medias Rojas de Boston Vamos a escuchar las palabras de él también, las palabras de agradecimiento del jugador de los Marlins También ya su llegada, el Jan Segura Así que todos esos detalles vamos a hacerlo por supuesto, por aquí, por Aimee en pelota Así que vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos también les tengo una super entrevista Y a la tapper, Landon may have to go home with it You're not going to see a better catch all year from a second baseman Ripped to first and caught by Utley who climbs the ladder to tip Utley got up in a hurry, couple little stutter steps to get a read on it and then some elevation to grab it Fired out and struck out Manny Machado, foul territory, long throw Oh! Oh my! Makes the play and Cruz is retired Maybe the defensive play of the year for the Orioles Danny Santana hits a very high pop-up Thank you Hosmer to the right Hito has two scoreless innings Nice play by the Gold Glover To right, Ichiro in pursuit and Ichiro makes a sliding Camp day, Ichiro threw me a baseball Yeah, he slashes this line drive to right here comes Jake Marisnyk with a fast Little flat ball, that is trouble and diving cap Oh my goodness Head first slide And popped up right side, can anybody catch up? Freeman over near the stands, he's there We have not seen many pop-outs High fly ball, left field, Ackley back, track, wall, leaps Carry at the end, Ackley gets to the wall I don't know if it's a home run, but it's a great catch Outro Music